Ey, 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 ey Desde que te conocí no soy el mismo Y era todo tan perfecto Desde el día que me envolviste me arrepiento Mil errores tan frecuentes Desde que te conocí no soy el mismo Y era todo tan perfecto Desde el día que me envolviste me arrepiento Mil errores tan frecuentes Ya no quiero oír tu voz Mi corazón ya descubrió El verdadero amor Tú una vez por todas salte de mi vida No te necesito Eres la cura para todo lo que ya está bien Todo lo dañas Tú una vez por todas salte de mi vida No te necesito Eres la cura para todo lo que ya está bien Todo lo dañas Ey, 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 ley, ey, ey Cuando quieran La música El show De la agrupación Alex En el centro San Vil, Valencia Una vez por todas salte de mi vida No te necesito Eres la cura para todo lo que ya está bien Tú como toña Ey, ey, ey Son tus sueños por la brisa Cuando veo tu sonrisa Tu amor me conquistó Las palabras que me has dado Y a veces tú lo que has soñado Me has hecho muy feliz Si te vas, que te vaya bien, bien, bien Que no te quiero ver más, más, más Que no te quiero ver más, más, más Si te vas, que te vaya bien, 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 bien Que no te quiero ver más, más, más Las instalaciones del Centro Zambil Valencia sirvieron de escenario para la presentación de la agrupación Los Alex Aquí, en primera base, un nutrido público se dio cita mientras realizaban sus compras y paseaban en el centro comercial Me encuentro con María Angélica María Angélica, en el rol de manager y jefa de prensa ¿Cómo te sentiste acá en el Centro Zambil con este espectáculo que entretuvo a toda la gente durante un buen rato? Bueno Jorge, en realidad estamos muy emocionados y agradecidos con la gente del Zambil por la excelente organización, el día del evento, la receptividad del público fue muy excelente De verdad no esperábamos tanta aceptación por ser una banda joven, caraboveña pero que estamos dando pasos fuertes y muy firmes Estamos aquí en el estado de Carabobo Haciendo a nos sentir en las diferentes emisoras de radio próximamente también estaríamos haciendo una gira a nivel nacional porque eso es lo que queremos llevar a todo el público Somos una agrupación joven que está llevando un mensaje de valores para incentivar a todos estos jóvenes de que sí se puede cumplir estos sueños Ellos soñaron con ser cantantes y ahora lo lograron Y de aquí a lograr, mi Jorge Amén, lo lograron y se presentaron aquí en el Zambil Muchachos, ¿cómo sintieron la receptividad del público acá en una presentación tan íntima? Viendo cara a cara a todos los que los observaban Mira, para nosotros es gratificante de verdad la receptividad que recibimos por medio del público Estaba full todo en frente, arriba De verdad fue buenísimo, gracias de verdad Si nos están viendo, estuvieron aquí Gracias de verdad por el apoyo ¿Cómo te sentiste en el Zambil Valencia? Excelente, de verdad Nosotros casi que todos los días venimos a visitar el Zambil Pero hoy vinimos como artistas a cantar Y de verdad la receptividad de las personas fue increíble Muchas gracias, de verdad que lo hacemos de corazón para ustedes Con mucho cariño Contáctanos por nuestras redes sociales Y bueno, ahí se van a enterar de toda la gira por todos los Zambiles Así es, el Centro Zambil Valencia te entretiene Aquí también encuentras el apoyo al talento nacional Mi nombre es Jorge Villanueva y nos despedimos Hasta la próxima No te quiero verte más No te quiero vieja vida, no te quiero más La influencia se acabó Mis pensamientos y mis pasos están en Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!